La idea surge de docentes de la Facultad y del área de la Secretaría de Extensión de tratar de revalorizar un espacio que no estaba en uso y no estaba en buenas condiciones. Así que con la gente de la Asignatura Forrajeras y Plantas Tóxicas y el área de Extensión y un grupo de personas de distintas áreas de la Facultad y de la Universidad tratamos de poner en valor este espacio con fines académicos y con fines recreativos y desde el punto de vista de visualización mejor de un espacio de la Universidad. Fue un trabajo que llevó bastante tiempo. Sí, más de un año que llevó su trabajo porque esto implica un esfuerzo de mucha gente en la cuestión no solamente de índole de lo que son el mosaiquismo, el mural, las plantas también, la identificación de las mismas, un trabajo que ha sido arduo y trabajado por mucha gente que hoy da su fruto y esperemos que esto pueda continuar en el tiempo y que sea valorado por la gente. Justamente la importancia de que también, por ejemplo, participaron estudiantes con un mural. Sí, es fundamental. Se han apropiado también del espacio y de la actividad para valorar la institución como propia. Eso es una cuestión muy importante y que son los actores principales de esto, que los estudiantes estén involucrados en todas las actividades que desarrolla la universidad. ¡Gracias!